Hola, la segunda parte del curso de Trinity para docentes de la Universidad Privada Boliviana está dividida en dos partes. Vamos a dividir la primera parte en la creación de lo que es la tarea y la creación de las súbricas, y la segunda parte estará dividida en la parte de lo que es la colección. Espero lo disfruten. Hola, este es el video que pertenece a la segunda parte del taller de Trinity, donde veremos la evaluación de los trabajos y la evaluación creando matrices de evaluación y formularios de puntuación. El taller es dado por el Centro de Innovación en Tecnologías de Información para Educación y Empresa del OPB, creado especialmente para la implementación, configuración, del uso de nuevas tecnologías en la enseñanza. El primer video se puede ver en el canal oficial del OPB de YouTube, con el nombre Diseño de Tareas en Módulo con el Plane de Trinity. En este video se muestra el inicio de lo que es la sesión, la configuración de la tarea, la configuración de las entregas, en el video del día vamos a ver rápidamente la creación de la tarea, que es parte del primer video, vamos a ver cómo se crean matrices de evaluación, vamos a ver la creación de formularios de puntuación, vamos a ver la diferencia que hay entre ambos, vamos a ver la colección de trabajos utilizando las matrices de evaluación y los formularios de puntuación y por último algunas conclusiones. Empecemos. Cuando los docentes ingresan a la plataforma virtual del OPB, al OPB virtual, tienen el listado de los cursos, deben ingresar a lo que es el curso, deben activar edición si es que no lo tienen activado y en algún tema añadir una actividad. Elegimos Tarea del tipo Trinity, agregamos la actividad web de curso, debemos poner obligatoriamente el nombre del ejercicio, un título y una descripción. Aquí está la descripción, lo que el estudiante debe hacer en el trabajo. Las opciones se han explicado en el primer video, aquí se le puede cambiar hasta el nombre a las partes, en este caso solo tenemos una parte, y vamos a ver las opciones de Great Mark. En este caso activamos la matriz de evaluación, se inicia el programa y vamos a empezar con crear una matriz de evaluación nueva. Entonces por el lado izquierdo tienen los criterios, y por el lado derecho las escalas. Lo primero que deberían hacer es poner un nombre a la matriz de evaluación. En este caso yo voy a usar una que ya tengo creada, para explicarles cuáles son los pasos. Entonces aquí tengo la matriz, ustedes, en este caso yo he puesto solamente tres criterios, en los cuales aquí pongo 80%, verán que aquí me dice que el total está debasando el 110%. Entonces, es una ayuda visual. Como aquí no me permite poner mucho contenido, o mucho texto, entonces puedo poner una descripción de lo que es el criterio. Por ejemplo, en la estructura, yo puse seguir la estructura del trabajo práctico en la descripción o enunciado del ejercicio. Puedo crear nuevos criterios, con el más, aquí, o nuevas escalas, con el más en este lado. Entonces, crear como criterio 4, en la papelera de ciclaje, en la cual yo puedo hacer clic, y voy a dar el criterio. Entonces, en la escala, yo he puesto tres escalas, que son excelente, bueno y suficiente, con los puntajes 3, 2, 1. ¿Cómo funciona esto? Si esto vale 10%, y yo califico como excelente, valdrá 10. Si yo califico esto como bueno, como son 3, valdrá 6.66 sobre 10. Si pongo insuficiente, como son 3, valdrá 3.33 sobre el 10%. Entonces, esto es automático. Si quiero hacer algo más personalizado, puedo poner la edición. Y podría poner, para mí la estructura va a valer 10, esto va a valer 70, y esto va a valer 20. Entonces, igual tengo los 70, 80 y 100 puntos. Si es bueno, entonces, para mí va a valer 7. Sobre, si el máximo es 70, aquí valdrá unos 50. En conclusiones, si no son los mejores, va a valer un 15. Entonces, si yo pongo todo bueno, obviamente voy a tener esta zona. Entonces, de esta manera, también se puede hacer unos valores personalizados. Realmente, lo más fácil es trabajar con porcentajes, en los cuales yo le pongo aquí los porcentajes, y directamente la herramienta, según lo que voy a poniendo, calcula la nota. Bueno, entonces, luego que hago las modificaciones, es importante decir al estudiante, cuando para mí la estructura va a ser excelente. Por ejemplo, en mi caso, va a ser cuando el documento sigue la portada, índice, desarrollo del trabajo, conclusiones y biografía sistemáticamente. Va a ser bueno cuando el documento no está completo en todos los apartados, o va a ser insuficiente cuando no se mantiene la estructura que se pidió en el trabajo. Bueno, de esta manera, el estudiante sabe que es lo que yo estoy calificando, para que él obtenga un excelente, llegue a un bueno o llegue a un suficiente, en la parte de lo que se estructura. En contenido, lo mismo, se puede editar, tanto para excelente, bueno y suficiente. Bueno, una vez que tengo eso, entonces yo le digo que quiero utilizar esta matriz de evaluación, y le puedo poner guardar cambios y mostrar. Entonces, aquí tengo los estudiantes, tendría la lista de estudiantes, y podría hacer la prueba de subir un documento con lo que es esta nube hacia arriba. No los recomiendo, si son estudiantes de verdad, porque ellos van a recibir una notificación de que han entregado un trabajo. En este caso, nosotros tenemos un estudiante que es creado por nosotros para hacer las pruebas de estos videos. Luego de ello, aquí tienen toda la parte de lo que es la descripción de la tarea.